La mayoría de los que estamos aquí que somos hombres, llegamos por una ruptura amorosa. Eso es como, es un rito de pasaje en sí. O sea que si no te han roto el corazón, es cuestión de tiempo. Deseo que nunca pase, pero es cuestión de tiempo. Es parte de ser un humano, ¿no? Hay chicas también que han estado aquí por esa razón, pero por lo general los hombres son los que más luchan con este tipo de cosas, por cosas que luego podemos explicar. Esto no quiere decir que las chicas no se enfrenten a esto, por supuesto, pero no solamente tenemos y sentimos estas rupturas, por llamarle de alguna manera, no solamente sentimos este tipo de cambios en nuestra vida cuando terminamos una relación. También, por ejemplo, cuando perdemos un ser querido es el mismo proceso. También, por ejemplo, cuando terminas una etapa de tu vida, puede ser un trabajo que quizás te tomó gran, gran parte de muchos años de tu vida, te toma mucho tiempo como reponerte porque ya te acostumbraste tanto a eso que forma parte de tu identidad. También puede ser la pérdida de una amistad, ¿no? Alguien que estuvo contigo toda tu vida o durante gran parte de tu vida y de repente esa persona ya no es tu amigo o tu amiga. Son una especie de rupturas, quizás, son, mejor dicho, son rupturas que quizás no son de la misma intensidad o el mismo impacto, pero es el mismo proceso que necesitamos aprender a llevar. ¿Por qué es tan importante esta masterclass? Porque si no aprendemos esto a llevar sanamente, como tú lo dices, hay gente que quizás tú fuiste muy sano, como comentas, pero hay gente que se desvía de la vida. Hay gente que se desvía, digamos, del camino y empieza a generar conductas autodestructivas, relaciones autodestructivas, asociaciones destructivas, hábitos destructivos. Todo esto para paliar ese dolor que simple y sencillamente tiene un proceso. Y hay un proceso no solamente para que lleves ese duelo, sino para que salgas mejor de cómo entraste a ese duelo y mejor de cómo iniciaste.